El Instituto Cervantes es una organización sin ánimo de lucro que se encuentra representada en 70 países del mundo y se dedica a la difusión de la lengua y de las culturas españolas. Precisamente se dedica no solamente a todo lo que es enseñanza de lenguas, aprendizaje y evaluación, sino también uno de los aspectos que tiene precisamente es la formación de profesores. Y hoy es el tema del que vamos a tratar hoy. Este diploma de acreditación docente del Instituto Cervantes se administra en muchos países del mundo y cada vez se está ampliando el número de países que lo ofrecen. Este diploma es una capacitación personal, es decir, acredita que un profesor es capaz de dar clase de forma autónoma a alumnos. Y no solamente en lo que se refiere a la impartición de clase, sino también a la preparación, a la planificación, a la secuenciación, a la selección de tareas, de objetivos, etc. ¿De acuerdo? Y este diploma te acredita para el ejercicio profesional de la enseñanza del español como lengua extranjera con fines generales y también sirve para adaptarse a contextos diferentes. Por ejemplo, si es un curso de nivel A1, si es un curso de nivel B1, si es, por ejemplo, un curso de alumnos adultos como el que, por ejemplo, tenemos en el Instituto Cervantes, etc. ¿De acuerdo? Y de lo que se trata es de que el profesor, como es autónomo, es capaz de responsabilizarse de su propio grupo y además es capaz de aprender técnicas y modelos que ha aprendido en la formación. ¿De acuerdo? Bueno, este diploma de acreditación docente consta de dos partes. La primera parte se trata de la impartición de una clase a un grupo de alumnos de manera autónoma. Este grupo de alumnos los conoce un día antes en el que hace una práctica preparatoria y les da una vez clase. Aquí le ayudamos, le corregimos también los objetivos, la planificación de clase, etc. Y, posteriormente, lo que hace el alumno es que imparte la primera sesión. Tras haber impartido esta primera sesión para conocer al grupo, etc. Lo que hace es que imparte una segunda sesión, también que viene a durar entre 50 y 90 minutos, depende del centro en el que estemos. Y de lo que se trata es de que el alumno hace, el profesorio de formación, hace precisamente una práctica docente, una clase de prueba y se evalúa. Una vez que se hace esta primera parte de práctica docente y que se evalúa, se pasa a una segunda parte. Es decir, se trata de realizar una entrevista sobre la clase que ha impartido, sobre la práctica docente. El objetivo es reflexionar, revisar los puntos fuertes, es decir, vemos si el profesor en formación es consciente de aquellos aspectos en los que muestra ventaja, es una persona aventajada. Mientras que, por otro lado, toma en consideración aspectos mejorables, que, como todo docente, siempre tenemos que buscar los aspectos mejorables para fijarnos nuevas metas y desarrollarnos profesionalmente. También vemos cómo es su innovación en la docencia y el grado de apropiación de los conocimientos de la profesión. Es decir, si conoce la profesión, etc. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, la puede ir dejando en el chat para luego contestarla al final, porque este es el objetivo de este encuentro, responder a las preguntas. Entonces, resumo brevemente lo que hemos visto. Lo primero que hemos dicho es que se trata del diploma de acreditación del Instituto Cervantes, que se trata de un diploma que acredita que un profesor es capaz de dar clase de forma autónoma a un grupo general de español y lengua extranjera, y que se responsabiliza de su propio grupo y que es capaz de aprender técnicas y modelos y ponerlos en práctica. El examen consta de dos pruebas, la práctica docente y, posteriormente, la entrevista. La práctica docente sería impartir la clase y en una primera clase de prueba, y es una práctica preparatoria para el examen y, posteriormente, tendría el profesor en formación, tendría entonces que volver, tiene que hacer la práctica. Cuando el profesor en formación hace ya la práctica, se pasa a la entrevista y, entonces, en la entrevista se ven los puntos de mejora, los puntos que el alumno tiene fuertes, es decir, sus talentos y, también importante, nuevos objetivos, nuevas metas. Lo más importante aquí que tenemos es cómo prepararse. Entonces, para ello, el Instituto Cervantes de Berlín tiene, o bien oferta, un curso que se llama el curso de preparación de la acreditación docente. Este curso comienza el día 13 de enero, ¿de acuerdo? Y tiene dos partes. ¿Por qué tiene dos partes? Porque hay una serie de conceptos y de términos que es necesario que pase un poco el tiempo para que el profesor en formación se pueda abstraer y apropiarse de estos conocimientos. De ahí que estos seis meses sean ventajosos. Por ejemplo, nuestra central de España lo ofrece en tres semanas. Tres semanas a tiempo completo, con lo cual llega el profesor en formación por la noche y tiene que seguir estudiando un diploma dátil. Mientras que aquí se realiza todos los viernes, ¿de acuerdo? Y se divide en dos módulos. Del 13 de enero al 30 de marzo y del 30 de abril al 30 de junio. Y lo importante es que se hace de manera presencial menos el primer día del primer módulo. Y el horario es de 9 y media a 14.30. Posteriormente, los alumnos que lo deseen pueden realizar el examen. Porque hemos hablado del curso preparatorio. Aquellas personas que deseen participar solamente tienen que rellenar una solicitud y una carta de motivación. Ahora os indigo el correo electrónico en el que lo podéis anotar. Y la importancia es cómo es el curso. Este curso precisamente se caracteriza por tener un 50% de componente teórico y un 50% de componente práctico. Es decir, la teoría y la práctica van unidas. Y por este motivo existe una observación de clases. Clases impartidas por expertos. Además, hay una micro simulación de enseñanza. Es decir, en el módulo 1, los profesores en formación lo que hacen es que aprenden a dar clase con sus compañeros en un entorno controlado. Se les da una retroalimentación, un feedback. Y posteriormente, de lo que se trata, es de que estos alumnos descubran sus fortalezas y aquellos puntos de mejora. Si recuerdan ustedes o si recordáis vosotros, es todo lo que se hace en el curso al final del módulo 1. Y posteriormente, en el módulo 2, las prácticas se realizan con un grupo real de alumnos. ¿Qué significa un grupo real de alumnos? Son alumnos a los que nos enfrentamos los profesores a diario. Y como comentaba anteriormente, este grupo se hace una práctica. Si luego se desea, se puede hacer el examen completo. Está basado en la metodología de Vygotsky, en el constructivismo social y en la zona de desarrollo próximo. Es decir, los profesores en formación parten de su experiencia, de su reflexión, de su interacción y posteriormente les damos una teoría, ¿de acuerdo? O una acción, para que entren en acción, ¿de acuerdo? Bueno, pues les voy a dar la dirección electrónica en la que pueden obtener más información si lo desean. Y ahora, brevemente, voy a dejar de compartir para que ustedes me hagan las preguntas por el chat y yo las pueda ir respondiendo. En cualquier caso, les damos las gracias y les recordamos que son siempre bienvenidos al Instituto Cervantes de Berlín. Entonces, esto es lo importante. Estas son una serie de preguntas que yo me atrevo a lanzarles para que reflexionen sobre ello. Ustedes imparten ya clase. Si están pensando en iniciarse en la docencia, ¿de acuerdo? Conocen ya el mundo de la docencia, saben cómo funciona, cuentan con algún documento acreditativo, un certificado, un diploma que acredite su nivel o su grado de dominio a la hora de impartir una clase. Eso es lo que ustedes necesitan si quieren dedicarse a la docencia, ¿de acuerdo? Este diploma está pensado más para adultos que para niños de momento, ¿de acuerdo? Pero, en principio, las técnicas también se pueden replicar de un grupo de alumnos a otro. Con mucho gusto lo voy a intentar mostrar, ¿de acuerdo? A ver si nos funciona para que ustedes vean cómo funciona este sistema, ¿de acuerdo? Miren, esta es la página web del Instituto Cervantes de Berlín. Pueden elegir en qué lenguaje desean ustedes seguir, en español o en alemán. Como hemos dicho, que hablábamos español. Hacemos clic en español. Aquí tienen formación de profesores. Y aquí tienen toda la descripción, a mano izquierda, ¿de acuerdo? Del módulo 1, ¿de acuerdo? Y también las fechas para el año 2023, que comienza ya. También aprovecho para comentar que ya tenemos varias solicitudes y que lo que vamos a realizar es un proceso de acuerdo de selección para que estén todos los, para que los candidatos tengan más o menos una formación y unos intereses lo más homogéneos como es. Bueno, pues entonces, si quieren, lo que puedo hacer es comentar brevemente, ¿de acuerdo?, cómo funciona el examen que decíamos DADIC. Entonces, el examen tiene dos partes. Ustedes tienen que matricularse primero con nosotros y ya reciben un asesoramiento, porque para nosotros es muy importante que ustedes sepan qué tipo de examen van a realizar y cómo se han de preparar. Entonces, lo que sería la preparación para el examen, no el curso de preparación, sino si ustedes solamente optan por el examen, se trata precisamente de tener una pequeña entrevista y luego les mandamos un mensaje indicándoles el grupo que hemos formado. Como estamos en formación de adultos, pues ya saben que los grupos pueden ser diversos, ¿de acuerdo?, que puede haber tanto hombres como mujeres, que puede ser de edad diversa, que pueden ser personas con formación también diversa y entonces tienen que impartir el fragmento de clase asignado, ¿de acuerdo? La primera vez es una prueba y reciben un pequeño feedback, una retroalimentación y ya la segunda vez es el examen definitivo, la práctica docente con nota y posteriormente pasarían ustedes a hacer la entrevista. La entrevista se hace tras un periodo de reflexión, porque precisamente de lo que se trata es cómo aprender, cómo mejorar y además han tenido ustedes el primer día tras la primera impartición de clase sin nota una retroalimentación que es muy similar a la retroalimentación que van a tener en la entrevista, de tal manera que aprenden a reaccionar, aprenden estrategias también y bueno, nuestra misión precisamente es la de ayudar y estamos aquí precisamente para asesorarles en todo aquello que precisan. También tenemos alumnos o profesores en formación que vienen de otras zonas de Alemania, se desplazan en tren los viernes por la mañana, por eso empezamos a las nueve y media para que les dé tiempo a llegar en el tren. Cada vez tenemos alumnos de más zonas de Alemania. Aquí en Alemania también este diploma DADIC, como este curso, se imparte en el sur. En Múnich y nosotros también aquí estamos en el norte y en un futuro, pues a lo mejor se imparte en otras zonas, pero de momento estamos en Berlín y Múnich a tren de Alemania. Bueno, no sé si tienen alguna preguntita más. En cinco minutos esta presentación termina de manera automática y los compañeros de Expolingua muy amablemente nos han pasado otro enlace, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la sesión expire, si desean continuar, pues con muchísimo gusto pueden hacer clic aquí y podemos continuar hablando o si no, simplemente nos mandan un correo electrónico y con mucho gusto les vamos informando. Este diploma se oferta dos veces al año, es decir, pueden comenzar o en enero de 2023 o a finales de septiembre de 2023. Si lo hacen en enero, o sea, de 2023, de enero a junio, estos módulos consecutivos terminan en el mes de julio, que haría la práctica docente. Y en caso contrario, si comienzan en septiembre, pues terminarían en marzo de 2024. Eso es importante saberlo. Y en verano no ofertamos este curso. Esa es una de las preguntas más frecuentes que nos suelen hacer. Ya les digo, cualquier cuestión relacionada con el Instituto Cervantes, tienen aquí una oportunidad estupenda. Si quieren ustedes, les asesoramos con mucho gusto o si necesitan algo más detallado, también nos pueden escribir. O si quieren información más exacta, también les puedo mandar el enlace con la página web. Yo les puedo mandar el enlace exacto de la formación de profesores para que la tengan a mano. ¿De acuerdo? Y no solamente encuentran información sobre este curso, sino también sobre otras actividades que se ofertan, tanto en el ámbito de enseñanza, como aprendizaje, como evaluación. Bueno, pues por mi parte les doy las gracias. Ha sido un placer poder estar aquí con todos ustedes. O con todos vosotros. Y siempre que haya preguntas, lo más importante, por favor, es que nos contacten. Muchas gracias por su atención o por vuestra atención. Y una feliz tarde. Y siempre decimos hasta pronto. Gracias.